Nosotros hemos visto bastante positividad en la alcaldía, porque la verdad es que nos han ayudado mucho aquí en la zona 1, ¿verdad? Con las solicitudes que hemos hecho. Ahora pues están cambiando este asfalto. Todos los vecinos se sienten como gratulados con esto. Son obras que sí, señor, se preocuparon por hacer y, ¿no? Sí está a ojos vista la voluntad, ¿verdad? Para empezar, la calle ya estaba deteriorada demasiado. Esto me parece bueno la obra que están haciendo, gracias al señor alcalde. Claro que cumple, ¿verdad? No solo bla, bla, ¿verdad? Buenísimo, porque antes solo nos ponían parches, pero ahora es parejo. Que ahora sí, es con nuestros impuestos, pues por supuesto, pero está bonito. Mira el cerro del Carmen, qué bonito lo dejó. Y todo, si lo miramos todo, él hizo todos esos arbolitos, y todo, estamos contentos con él.